Los voy a acusar con sus papás y sus abuelos. Esa fue la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a integrantes de grupos de choque autodenominados anarquistas. El presidente esta mañana reiteró que su gobierno y el de la Ciudad de México no van a usar la fuerza para disuadir manifestaciones violentas o protestas que terminan en grescas y agresiones como las que ya se dieron esta tarde en la Ciudad de México. Y con motivo del 51 aniversario del movimiento estudiantil del 68 un grupo de encapuchados mantuvo bloqueado por 10 minutos la circulación en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, el periférico. Con llantas incendiadas este grupo de encapuchados que cargaba palos y latas de aerosol provocó el cierre de la circulación en el periférico por breve tiempo y desafiaron la advertencia del presidente López Obrador de que los va a acusar con sus papás y sus abuelitos. Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Con esas modificaciones, las etiquetas de productos pre-envasados van a contener avisos y advertencias nuevas sobre la composición nutricional de estos tales como contenido energético, sodio, azúcares o grasas saturadas y tendrán que ser claros en las cantidades cuando sean superiores a las establecidas por la Secretaría de Salud. Se informó que las características van a deber, tendrán que aparecer con un símbolo octagonal en la parte frontal del producto, un símbolo que va a tener fondo de color negro con borde blanco y en su interior la leyenda alto en grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías según corresponda. Estas son los cambios que va a haber en el etiquetado de productos. Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 4 de mayo de 2015, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el sistema de administración tributaria condonó más de 247 mil millones de pesos a 7 mil 885 personas y empresas. La polémica lista revelada por fundar ASEA aparece en figuras públicas, políticos, deportistas, grandes empresas y hasta dependencias del propio gobierno. Bueno, destacan los nombres de la dirigente nacional de Morena, Yacol Polemsky, la ex primera dama, Angélica Rivera, los hijos del senador, Napoleón Gómez Urrutia, el ya fallecido cantante Juan Gabriel, entre otros. La dirigente de Morena, Yacol Polemsky, ya salió a decir que fue un error de su contador, el expresidente Salinas de Gortari, también en la lista, negó a través de una carta que le hayan condonado impuestos. Pero los datos ahí están y el perdón fue multimillonario. A los 93 años de edad murió el historiador, escritor, lingüista, filósofo, antropólogo Miguel Leoportilla. Estaba internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde permaneció internado los últimos meses por problemas respiratorios. Miguel Leoportilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por un afán incesante de conocimiento, testimonio de ellos es que leía y hablaba, escribía español, inglés, francés, náhuatl, leía y hablaba alemán, italiano y portugués. Y leía también en latín y en griego. Descanse en paz, Miguel Leoportilla. Y finalmente, tras dos horas de reunión a puerta cerrada, ayer en el Consulado de México en Miami, Florida, y con la intervención de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, José Joel, Marisol y Sarita, hijos del fallecido cantante José José, finalmente lograron una tregua familiar. Luego de cuatro días de dimes y diretes y acusaciones en medios de comunicación, ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron que lograron llegar a un acuerdo entre hermanos para poder llevar a cabo el funeral y homenajes subsecuentes a su padre, a José José, el príncipe de la canción. Parece que finalmente termina este asunto. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado en la información. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Lo espero mañana en la emisión de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.